... Nunca se imaginó que su víctima fuera un maestro. Sí, señores, un maestro. Alejandro Solar es profesor de karate de reconocidos artistas. Sebastián Rulli, Paulina Rubio, Miguel Bosé y hasta la escolta de Alejandro Fernández son sus pupilos. Muchos de los artistas me han contratado como asesor o instructor privado. Estas clases han sido meramente, lógicamente no les gusta que los fotografíen sudando y en ropas corriendo y atacándose. Pero les gusta, les gusta entrenar fuerte. Entonces tenemos el caso de muchos, muchos artistas que han practicado conmigo. Personalidades del medio artístico y del medio, este, del ámbito social en México. Todos han practicado el sistema del Kinekenkai. Actualmente se le ven los pasillos y foros de Televisa. Pues ahí enseña lo último en esta disciplina. Entonces el movimiento es uno, dos y tres. Y quedamos con el arma. A ver, yo hago ese. Venga, 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 venga. Fíjate, fíjate. Alejas. Alejo. El cañón hacia arriba. Quitas. Y con la cacha hacia atrás. Y con la cacha le pegas. A Raúl Magaña le cuestan algunas técnicas y las hacía más fácil Cecilia Galeano, ¿no? En el mismo, en el mismo entrenamiento. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Sebastián Rulli. Yo recuerdo, por ejemplo, a Charlie, el exintegrante de Garibaldi. Alejandro enseña 800 técnicas diferentes de karate. Suma 30 años de experiencia. Y desde hace 18 años utiliza la energía como medio de defensa. Se llama Kine Ken Kai, o el sistema de la proyección de la energía a través del puño. Se trabaja muchísimo para que de esa forma tú no te pongas a pelear o a forcejear con una persona mucho más corpulenta que tú, sino de que aproveches sus puntos de desequilibrio, sus puntos de presión, que son los meridianos que se trabajan exactamente en acupuntura, para poder aprovechar o poderlo derribar en un determinado momento. La envuelves. A mí me asaltaron, ¿verdad? Y entonces me enteré de que venía el profesor de Paulina Rubio. Entonces uno se interesa, ¿verdad?, en aprender cómo defenderse. ¿Cuál es el objetivo de que venga a Costa Rica? ¿El por qué? Bueno, últimamente se dieron eventos donde vemos cómo cuerpos policiales importantes del país reaccionan de una forma fuerte. Policías, colegiales, universitarios, profesionales y amas de casa aprenderán lo que personalidades del mundo de la farándula ya saben. Eso sí, en manos de un profesor VIP. ¡Gracias!